Makaula y Culkin es muy fan de Harry Potter y su universo. O, a lo mejor, lo que pasa es que le urge regresar al cine. Makaula y Culkin. Si la directora británica lo tenga en el radar, hay una gran diferencia. De hecho, cuando le escribió para pedirle chamba, Rowling no se dignó a contestar, y no lo ha hecho hasta el momento, hey arroba jk barra baja Rowling I'm with you. Nagini can be whatever she wants to be. C'est a strong woman, Snake. Also, can you write me into the next movie? I'm Makaula y Culkin, From Home Alone, the movie, and I was also a paid master, experienced with magic, Makaula y Culkin, arroba incredible cult. September 26, 2018, me puedes incluir en la siguiente película, le escribió el actor. Soy Makaula y Culkin, de mi pobre angelito, y también un guardián de las palabras con experiencia en la magia. Agotando posibilidades tanta es su urgencia que Makaula y pensó pedir ayuda a su cuate Dan Fogler, quien en animales fantásticos y donde encontrarlos da vida al panadero Magel Jakob Kowalski. Hey arroba mardanfogel habla bien de mi. Por cierto, soy yo Makaula y Culkin, de mi pobre angelito de OS. Somos amigos en la vida real. Interesting, you don't have the same color in asa de Malfoy clan, Dan Fogler, arroba mardanfogler. September 26, 2018 Fogler si le contestó, le dijo que tiene el mismo color de piel que el clan Malfoy. En este sentido, Makaula y dice que aunque parece un chico de Slytherin, pertenece a Gryffindor y que su patronus es un Mastiff, que es un perro.